La paciente que veis tenía un problema de piel que se llama pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor la produce un hongo que se llama malasesia furfur que tenemos todos en la piel. No es un hongo contagioso que nos pasemos unos a otros, sino que los tenemos como parte de nuestra piel. Lo que pasa que hay personas que en determinadas condiciones de humedad, de calor, de sudor, sobre todo típico antes de verano, se le activa ese hongo, empieza a proliferar en mayor cantidad y es cuando empieza a dar lesiones cutáneas tipo manchitas rojizas y con escama. ¿Qué pasa? Que el hongo se trata a veces con antifúngicos tópicos, a veces con antifúngicos orales y se vuelve a quedar dormido, disminuye su número, pero deja una pequeña señal en la piel, que son esas manchas blancas que veis en la foto. Y al paciente muchas veces le acompleja más la marca que deja el hongo, esas manchas blancas, que el hongo cuando está activo, porque cuando el hongo está activo, está un poquito de escamativo y rojizo y a veces pasa más desapercibido. Entonces debemos tratar no sólo el hongo cuando está activo para quitar la actividad y para que no se siga expandiendo por más zonas, sino que además tenemos que tratar también ese aspecto blanquecino que deja porque al paciente le suele acomplejar bastante más. ¿Cómo podemos tratarlo? Pues en este caso, aparte de que le pusimos a la paciente una fórmula magistral en el que llevaba sustancias despigmentantes, aclarantes y exfoliativas. Además, en la clínica en Derma4U le fuimos haciendo una serie de peeling, peeling con resorcinol sobre todo, y cuando conseguimos igualar bastante el tono, le realizamos tratamiento con UVB de banda estrecha, rayos UVB de banda estrecha, que no son rayos UVA, para ayudar a estimular el color en la piel en esas zonas que se habían quedado tan blanquecinas. Como veis, el resultado fue muy bueno, la paciente estaba muy contenta y como lo había pasado muy mal con el tratamiento y además ella tenía varios acontecimientos de bodas y demás en la que no quería ir con esas marcas blanquecinas, me dijo que sí quería que os enseñara el antes y el después que le hacía ilusión. Así que le agradezco muchísimo y espero que os sirva porque a todos los que tengáis este problema, que sepáis que tiene solución.